Y entonces me metí a la Play Store y habían como 500 juegos todos iguales, todos tenían anuncios hasta en el menú y todos eran una copia de Mario. Hey Doggy, soñé con algo rarísimo, no me lo vas a creer. Había un bicho raro que me metió en el espejo del baño y... ¿Estabas durmiendo mientras te estaba hablando? ¿Sí? A ver, déjame explicarte. Estaba hablando de que hay juegos que se ponen a plagiar a otros. Hey, eso me recuerda a nuestros videos de música plagiada. ¿Qué pasó con esa serie? Ay, fueron buenos videos, pero... ¿qué vamos a hacer? Ya no hay más juegos de qué hablar. ¿Cómo que nos quedamos sin juegos? ¿No hemos discutido de otra franquicia también? No, 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 Blaster, no. Ni de broma me meto con Nintendo, ellos pueden desaparecer a alguien y hacer que parezca legal. ¡Pero sería la manera perfecta de terminar la trilogía de la música plagiada! Que si no los han visto, vayan ahora. Blaster, por última vez, eso no va a pasar. Sacate esa idea de la cabeza, fin de la conversación. Hey, Doggy, ¿y si compro pizza? Te dije que no. Pe... ¿pero si es la que trae pe... pe... peperoni? Ok, tenemos un trato. En el principio, había silencio. Desde siempre, las máquinas de arcade y las máquinas de hogar han tenido sonido. Por supuesto, siempre tenían beeps y boops y breups. Por supuesto, nunca faltaba la máquina en el arcade que reproducía una pequeña melodía cuando empezabas una nueva partida o cuando perdías una vida. Y ahí entra Nintendo. Nintendo, en los 80, era una compañía bastante reconocida por sus máquinas de arcade. Tenías Donkey Kong y... Mario Bros y... Punch Out? Y esas son las tres que se me ocurren. Y con todo su éxito y dinero y nombre y reconocimiento, dijeron... ¿Saben qué? ¿Por qué no hacemos una máquina de hogar nosotros también? Y eso hicieron. Y esta máquina de hogar, el Nintendo Entertainment System, la NES, era una bestia. Con su chip de sonido, el 2A03, abrió las posibilidades a hacer música. Entonces Koji Kondo dijo... ¿Alguien dijo... ¿Música? Entonces apareció por las oficinas de Nintendo y dijo... ¡Ey! Quiero hacer música por ustedes. A los que respondieron... Konichiwa, Sushi, Sakurai. Lo que se traduce como... Ok. Koji Kondo pasó a hacer la música de Super Mario, Lady Zelda, Star Fox, Arroz, Lejiga, Jabón de Duchi y hasta en mi lista de compra. Pero su primera y humilde contribución fue con la música de DogCon. Pero ahora, más de 30 años después, en la época en la Internet, mucha gente, incluyéndonos, apunta a varias similitudes que hay entre las composiciones de Koji Kondo y otras composiciones ajenas. Y hoy vamos a listar algunos ejemplos. Empecemos con el tema principal, el que todo el mundo conoce. Que se parece muchísimo a Sister Marian, de T-Square. Como se puede ver, las notas de la trompeta son idénticas en el estribillo de la canción. Además de que la versión original usó una percusión de balada, mientras que Koji usó una más simple y rápida. El siguiente vendría siendo el tema del subterráneo del mismo juego, que tiene mucha similitud con Let's Not Talk About It de Friendship. Como en el ejemplo anterior, casi todas las notas son exactamente iguales, excepto que Koji decidió mover hacia abajo un poco las notas cerca del final. Para que no sea idéntico. También vale la pena destacar que el único instrumento que se usa en la versión de Koji Kondo es el bajo. El resto, pues no sé, se perdió en el camino. Ahora seguimos con Starman, el tema de cuando agarrás una estrella, en Super Mario Bros., que se parece muchísimo a Summer Breeze de Piper. Koji usó las notas de la guitarra funk para la melodía. También en la canción original se escucha un aplauso cada vez que pasan dos cuartos. En la versión de Koji, sin embargo, este se reemplaza por el sonido de un plato. Lo que supongo que es por limitaciones del chip. Ok, entre escenas, tu turno. Sinceramente no tengo ni idea de cuál fue el proceso creativo de Koji, pero me da un poco igual considerando que en esa época no se podía ver en internet más referencias. Así que como vimos hasta ahora, gran parte de las canciones en el primer juego de la saga fueron muy, muy, muy sumamente inspiradas en otras canciones de la época, pero esto siguió pasando en otras entregas. Por ejemplo, vamos a empezar con el tema principal de Mario Kart 64, que es un sampleo directo de la canción de Sonic CD, Wacky Warbench Past, versión Japón, compuesta por Naofumi Ataya. Pero hablando de forma más técnica, cortaron el estribillo de la canción de Sonic y lo transformaron en el motif de Super Mario Kart. Ahora pasamos a una de mis canciones favoritas de los untres de Georgie Silent, que fue un pásame la tarea, te juro que no la hago igual, de Loco en Acapulco, de Four Tops. Básicamente cambió el grupo de trompetas, también conocido como brass, a un instrumento más calmado que quedara con la canción. Y ahora pasamos al último ejemplo, donde volvemos a la soundtrack de Georgie Silent, con su tema llamado Music Box Team. Creo que esta canción me está intentando decir algo, pero no lo detecto. ¿Será que...? Espera, espera, espera. ¡Esto está muy fuerte! Sí, ahora puedes decirle a los demás que una canción de Georgie Silent es literalmente el himno de la Unión Soviética, versión canción de Kuna. Y hasta aquí llegamos con el video. Recuerden que si quieren ayudarme en Patreon está en la descripción, gracias por compartir los videos y nos vemos pronto. Bye bye, boys. Corte. Plast. Corte. Plast. ¡Ay, no esos malditos! ¡Blaster! Nunca se tendrían que haber metido con mi amigo Mario Bros. Así no se llama. Pero... pero yo... ¡Es mentira! Mientes. Ok, tranquilo. Te digo su nombre real si liberas a mi amigo. No, ya no puedes salvar a tu amigo. Di tus últimas palabras. No. ¿Qué? Cuidado. Ahí se nos pudrió el niño. ¡Están rodeados más que sus armas! Pero no tenemos. Dios mío, lo mataron. Está muerto. ¿Cómo es que eso lo mató? A ver, a ver, dejen a un profesional. Un objeto moviéndose a tal velocidad sin resistencia de aire puede llegar a tener una aceleración increíblemente rápida. Al impactar contra ese hombre, toda la energía se libera en su cuerpo. ¡Lo leí en Wikipedia! La enciclopedia libre que todos pueden editar. Gran trabajo, cadete. En resumen, se van a ir a la cárcel. No. Bueno, supongo que vamos a pasar un buen rato aquí adentro. Esperoni. ¿Cómo es que eso lo mató? ¿Cómo? No. Ya no puedes salvar a tu amigo. ¡Oh! Dios mío, lo mataron. Está muerto. Lo leí en Wikipedia, la enciclopedia libre que todos pueden editar.